Mi nombre es Abel Rodríguez, soy cineasta, profesor de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quiero invitarlos a los talleres de cine digital que estaremos realizando del 24 de septiembre al 3 de octubre en el Centro de las Telecomunicaciones en la zona colonial. Esta es una iniciativa de la profesora Priscila Vizcaíno, una profesional del cine dominicano, productora, guionista y está bajo la coordinación del señor director general de la Escuela de Cine, el profesor Agustín Cortés Robles. En estos talleres internacionales tendremos la participación de 12 profesores profesionales de la industria del cine de de diferentes países como España, Colombia, Honduras, México, El Salvador, Haití y otros países. Será un encuentro maravilloso la posibilidad de acercarnos a temas e información sobre el guión, la realización de documentales, la televisión educativa, el financiamiento, cómo tú puedes financiar tus propios proyectos, cómo puedes planificar tus proyectos. También habrán talleres que tienen que ver con oficios determinados como la asistencia de dirección o el guionista. Estos talleres pues sin lugar a dudas representan un gran avance para nuestra propuesta educativa en el mercado dominicano y tienen que ver con una búsqueda de mejorar decididamente la enseñanza audiovisual en nuestro país y en la primera y única escuela audiovisual de cine público en nuestro país. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de que tengamos esta propuesta para estas próximas semanas y deseamos que todos ustedes se acerquen y que puedan participar de estos talleres. También tendremos mesas redondas en donde profesionales de la industria debatirán temas fundamentales que tienen que ver con la formación audiovisual como el dilema de enseñar en una escuela de escasos recursos o la situación de formar técnicos o artistas o simplemente cómo enseñar cine digital en el siglo 21 con todas las posibilidades de costos y de calidad superior a otros formatos ya en desaparición. También se tratarán temas como la exhibición cinematográfica, la distribución y todo esto tiene que ver decididamente con la industria cinematográfica dominicana en apogeo. Hay que decir con mucha razón y mucha satisfacción que el señor director general de cine, don Elis Pérez, está apoyando y es parte fundamental de estos talleres. Sin la dirección general de cine no sería posible este maravilloso evento. Así que agradecemos por aquí a la dirección general de cine, don Elis Pérez, a la señora Francia de Pérez, todo el apoyo y toda la logística que se está trabajando para hacer posible esta primera versión de talleres internacionales de cine digital.